La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la Epifanía. Epifanía es una palabra de origen griego que significa manifestación. La manifestación de Dios a toda la humanidad. Hasta ahora hemos contemplado el misterio de Dios hecho hombre que se manifiesta fundamentalmente al pueblo de Israel. Pero con esta festividad de la Epifanía o los Reyes Magos que llamamos, estamos celebrando la manifestación de Dios a todo el mundo. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que nos propone hoy la palabra de Dios. Está tomado de San Mateo en el capítulo segundo, versículos del uno al doce. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. En esto unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está ese rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a rendirle homenaje. Al enterarse el rey Herodes se intranquilizó y con él Jerusalén entera. Conoció a todos los sumos sacerdotes y letrados sobre dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judea. Así quedó escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran cuándo había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén encargándoles. Averigüen exactamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avisarme para ir yo también a rendirle homenaje. Con este encargo del rey, se pusieron en camino. De pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta pararse encima de donde estaba el niño. Ver la estrella les dio muchísima alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres y con regalos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Avisados en sueño de que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Como decíamos al comienzo, hoy celebramos esta fiesta de la manifestación de Jesús. Que tradicionalmente la llamamos de los tres reyes magos, porque el Evangelio presenta, como quien dice este relato, pero es para explicarnos cómo la presencia de Jesús, la venida de Jesús, es para toda la humanidad. Y estos reyes venidos de Oriente simbolizan la humanidad entera. Y evidentemente ellos también se manifiestan ante Jesús, niño, con esa gran disposición de saberlo aceptar como el rey del universo, como el rey de los judíos. Sin embargo, hemos escuchado como el rey Herodes enseguida entró en gran preocupación, porque pensaba que este nacimiento de Jesús lo iba a destronar a él. Pero Jesús lo dijo después con mucha claridad, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, sabemos nosotros todo lo que sucedió, mandando a matar a todos los niños menores de dos años, porque sintió celos Herodes. De tal manera que nos presenta esa manifestación de Jesús a toda la humanidad. Y termina el texto bíblico diciendo que los magos recibieron por sueños que no volvieran por ese camino, sino que se marcharan por otro camino para llegar a sus tierras. Y así fue, se fueron por otro camino. Lo cual tiene un gran significado para nosotros. Una vez que nos encontramos con Jesús, nuestra vida tiene que ir por otro camino. No puede seguir por el camino que hemos tenido tradicionalmente. Si en nuestra vida ha habido rencores, resentimientos, odios, envidias, injusticias, tenemos que ir por otro camino. El camino de la reconciliación, del perdón, de la justicia, de la paz. Eso significa para nosotros celebrar hoy la fiesta de la Epifalía. Jesús que se manifiesta a toda la humanidad y que quiere que toda la humanidad caminemos por el camino de la reconciliación y de la paz. Que el Señor entonces nos siga dando su gracia para ser personas que con nuestras palabras, nuestras actitudes, mostremos el verdadero rostro de Jesús. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Feliz domingo para todos!